Dios me dice continúa, porque este no es tu final Con mi alma adora Dios, he resistido tormentas He rebasado el dolor, he luchado contra el mal Y he salido vencedor, he derribado mi gracia Vivo él sin la depresión, y hoy me mantengo peleando Con la fuerza del Señor, a prueba de todo Me he mantenido en el camino, mi alma adora A prueba de todo, no he sido yo ni por mi fuerza Todo ha sido por él A prueba de todo Y yo no me rendiré, aquí me quedaré A prueba de todo Dígale al enemigo, a prueba de todo me voy a mantener siéndole fiel a Dios Si tú quieras por las luchas y las pruebas que pasé Tú entendieras que un gran precio te ha costado estar de pie Sin rendirme ni un momento, ya nada de la fe Y Dios te ha dicho estoy contigo y nunca, nunca te dejaré Pero por qué, no voy a decir por qué No he resistido tormentas He rebasado el dolor He luchado contra el mal Y he salido vencedor He derribado y gancedor y vencido a depresión Si hoy me mantengo peleando Con la fuerza del Señor, a prueba de todo Con la fuerza del Señor, a prueba de todo Y yo no me rendiré, aquí me quedaré A prueba de todo Gloria a Dios Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor A prueba de todo Y es que a prueba de todo He mantenido en el camino Si es por pie A prueba de todo No he sido yo, mi voz y fuerza No, 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 no A prueba de todo Gloria a Dios 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 A prueba de todo Ardenido en el camino Siendo fiel A prueba de todo No he sido yo ni por mis fuerzas Por quien, por quien A prueba de todo Sigue de pie peleando la buena batalla Yo no me rendiré Aquí me quedaré Dándole batalla al diablo, aleluya Aquí nos quedaremos Aquí nos quedaremos Aquí nos quedaremos Aquí nos quedaremos Nos quedaremos A pesar de prueba A pesar de confianza Aunque tenemos que llorar Aunque tenemos que llorar Aunque tenemos que llorar Nos quedaremos Nos quedaremos Nos quedaremos Nos quedaremos A prueba de todo Mi alma te adora Dios Mi alma te adora Mi alma te adora A prueba de todo Me mantengo en el camino Siendo fiel A prueba de todo No he sido yo ni por mis fuerzas Por Jehová Por Jehová Por Jehová, aleluya Sigo de pie peleando la buena batalla Escúchame Escúchame Yo no me rendiré Aquí me quedaré Aquí me quedaré Aleluya 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 Aleluya